Usted existe acá, señor Cheja, a través de la presidencia, porque le salvó el voto el señor Jude Simón. Usted utilizó su cargo de congresista, de vicepresidente, para hacer sus negocios, y tiene a su hermano detenido y preso. Yo le exijo a la señora Lourdes Alcorta que retire, en todo caso, las frases injuriosas contra mi persona. 120 días por inconduta, por corrupción, por temas de andadas y por haber convocado autoridades para negocios propios, presidencia de la Comisión de Constitución y no de ejemplo de decencia, inaceptable. Y si les molesta, retiro. Lo que pasa es que, la verdad, a mucha gente le afecta, porque en esa bancada hay varios, pues hay varios que están ahí en Comisión de Ética. Presidente, he terminado porque me voy a decir que les va a molestar. Como presidente, le pido que retire las frases ofensivas a mi bancada. Todo lo que les ha parecido ofensivo. Pero dicho, dicho está.